¡Bravo! ¡Bravo! La actuación de la cantante Yvette Gilbert ha sido memorable. Toulouse-Lautrec, que sentía fascinación por el mundo del espectáculo, así lo muestra. En este retrato vemos a la cantante al borde del escenario, con la cabeza erguida, recibiendo la ovación que su público le estaría brindando. Ah, una cosa. Sabemos por las memorias que escribió la propia cantante que el maquillaje y el peinado que utilizó para esta actuación lo escopió de una cabeza de cera del Museo de Lillé.